Los invito a todos mis seguidores que me voy a presentar en Tepid el 25 de enero en La Colomba. Allá los espero. A todos mis seguidores este 25 de enero. Allá los espero el 25 de enero en La Colomba. Allá en Tepid. A todos mis seguidores y el que no vaya, que se vaya mucho a la verga.